recursos a la parte cultural y eso ha permitido que conforme acervos muy importantes, en este caso el de la cinematografía, que además es el más antiguo de México. Tenemos 55 años, estamos por cumplirlos, y bueno, como les decía, nos conformamos de todos estos materiales que llegan de muy distintas partes. Entonces, en rescate y restauración nosotros tenemos una vocación de estar preservando y rescatando y enseñando a los archivos latinoamericanos de cine que están iniciando o que han iniciado años atrás, y ahí colaboramos con ellos para este proceso de restauración. En ese sentido, hay una coordinadora latinoamericana de Archivos de Imagen en Movimiento, en donde están básicamente las Cinematecas y Filmotecas de América Latina. Esto nos ha permitido también intercambiar sobre todo, todo lo que son los procesos de capacitación. Con mucha frecuencia tenemos compañeros latinoamericanos que hacen estancias en nuestros talleres y en donde aprenden o, pues, ¿cómo se llama? Hacen más, fortalecen sus conocimientos sobre lo que es la restauración cinematográfica. El otro puntal que tenemos es el de acervos. En acervos ya entrando todos los materiales a las bóvedas son catalogados. Esta parte es complicadísima. Como bien han señalado ustedes mismos, para esto esta coordinadora latinoamericana está trabajando en tratar de encontrar formas junto con España para podernos compartir una base de datos que muestre todo lo que tienen nuestros archivos. Pero además hemos formado un grupo mexicano que está haciendo, junto con las escuelas de cine, el Instituto Mexicano de Cinematografía, y las dos, la Cinemateca Nacional y la Firmateca de la UNAM, un análisis de cuáles serían las mejores formas de construir este archivo de la cinematografía mexicana para empezar a trabajar con el de la latinoamericana. De todas las escuelas.